El delegado del Gobierno se ha referido al colapso que de nuevo volvía a vivir la noche este miércoles el entorno fronterizo. Nicolás Fernández Cucurul se ha reiterado en su argumento de que cuando Marruecos ralentiza el paso de vehículos es Ceuta la que sufre las retenciones. Las decisiones que toma Marruecos en su lado de la frontera obviamente corresponden a un ámbito de soberanía que no es el nuestro. Y es verdad que a veces es más permisivo con el paso de mercancía hacia Marruecos y otras veces menos. Son decisiones que no dependen, como todo el mundo puede comprender, de este lado de la frontera. Lo que ocurre es que, como se ha explicado muchas veces, en el momento en que Marruecos ralentiza la salida hacia Marruecos de los coches que transportan mercancía, inevitablemente las colas se forman en nuestro lado de la frontera. Y eso, por ejemplo, es lo que sucedió anoche. Pero no solo los vehículos son el problema, también los porteadores. Es por ello que el delegado del Gobierno considera que debe tratar de reconducirse todo el paso al Tarajal 2 e insiste en que en ello trabajan las administraciones con el fin de que se pueda absorber el número máximo de porteadores y evitar los intentos de cruzar por el paso fronterizo normal. Yo insisto en la necesidad de una mayor utilización del Tarajal 2, que permitiría al menos despejar de porteadores la zona de Tarajal 1. En esa tarea estamos empeñados desde hace algunos meses y creo que al final todo el mundo coincidirá con la posición de la ciudad y la delegación en que es conveniente reconducir el porteo a pie, que es lo que tenemos más fácil solucionar a corto plazo, a través de Tarajal 2. Además, Nicolás Fernández se ha referido también a los trabajos que se están desarrollando para tratar de habilitar un segundo paso para los vehículos, aunque ha querido mantener la discreción respecto a las conversaciones que se están manteniendo para este fin. Sin prejuicio de que también habrá que buscar soluciones para la mercancía que sale en vehículos y en eso estamos, como también el presidente adelantó ayer, sin que quiera concretar más en este momento, porque por razón de discreción que nos han pedido expresamente desde el Gobierno de España, no podamos avanzar más en qué sentido se está hablando de este asunto con el otro país, que como digo, es soberano. Finalmente, el delegado del Gobierno se ha referido también al posible incremento de las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un incremento que, ha recordado, el ministro del Interior consideró como prioritario, aunque es necesario esperar que culmine el proceso de formación de los nuevos policías y guardias civiles. Como ya señaló el ministro del Interior, en la reunión que el presidente y yo mantuvimos con él hace algunos meses, Ceuta y Melilla serán objetivo prioritario para la reposición de plantillas una vez que se empiecen a disponer de los recursos suficientes. Este año ha habido un número importante de plazas de ingresos en policía y guardia civil, pero, lógicamente, las personas que requieren de un periodo de formación y hasta que no termine ese periodo de formación no van a estar en disposición de incorporarse a las plantillas de los sitios, como Ceuta y Melilla, que, por ejemplo, serán de detención primitaria. Gracias por ver el video.